Hola a todos, gente ciesa, ¿cómo estamos? Hoy vengo a hablar de El tema de los hackers Ya hablamos hace poco, ¿no? Que Behavior había metido Había arreglado, ¿no? El problema de los hackers, que los hacks, ¿no? Que los que insta Reparaban motores Los que se autocolgaban Los que podían Mantener la partida siempre durante horas Porque detrás del endgame La secuestraban Se supone que eso lo han quitado ¿Vale? Me imagino que habrán quitado Como la opción de modo Dios, ¿no? Que supongo que es a lo que accede Ese hack, ¿no? Accede a cosas, a comandos, ¿no? De hacer historias En modo Dios, ¿no? Y me imagino, me imagino No entiendo, ¿eh? Me imagino Que lo que ha hecho el Behavior es eliminar esas opciones ¿No? Esos comandos Y entonces el hack ya no puede acceder a ellos ¿A qué sí puede seguir accediendo? Que ellos mismos han dicho Porque han dicho ciertas cosas que ya no se puede hacer Y han dicho que todavía quedan cosas Que los hackers pueden hacer Y que no van a decir cuáles Pues para no incentivarlo, ¿no? O para no dar pistas Claro, ¿qué cosas no han mencionado? Mayor velocidad de reparación Han dicho que no pueden insta Reparar Pero no han dicho nada que se pueda hacer Reparar más rápido Tampoco han dicho nada del speed hack Que se pueda correr más rápido Tampoco han dicho nada del wall hack Que se pueda ver a través de paredes ¿Vale? De esas cosas no han dicho nada Así que entiendo que son las que aún se pueden hacer Este es un problema, ¿no? A los hackers ya no pueden hacer cosas obvias Que a mí, mira, yo prefiero mucho más Un hacker que viene Te hace clen, 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 clen Que te jode la partida Pero ya es meme O sea, ya es como Pues vale A el que te lo hace Te apadillo Al clásico que de repente Debes tú joder Que rápido han reparado, ¿no? Hostia, este tío corre mucho, ¿no? No parece que corre como un 2-0-2 más rápido O... Coño ¿Ha desaparecido de aquí? ¿Dónde está? Esos son los que joden Porque tú estás haciendo la partida normal Y te frustras Pensando que son mejores que tú O que... Que fuertes están los supervivientes O joder Vaya... Vaya como me lupea Y luego resulta que están usando hacks Luego resulta que están Haciendo abuso de cosas Pero lo hacen tan... Lo hacen como tan poco O sea, tan disimulado ¿Vale? Los shadow hackers O los love hackers Que lo que hacen es pues eso Ganarte de manera disimulada Y esos son los que joden de verdad Porque no parece que Te eches así la culpa O consideras que el juego está Re... Recontra desbalanceado Y al final pues simplemente son hackers Y de esos hay así a patadas Que nunca descubrimos Tampoco reportamos Entonces eso es lo que jode Y... He escuchado una partida Estaba yo jugando solo ¿Vale? Y... O sea, off stream Y empecé a ver cosas raras ¿No? Estaba con una nurse Y estaba tomando una decisión Colgué en base Lo vamos a ver ahora Lo colgué en base Bueno, esto concretamente no Porque aquí todavía no estaba grabando Era cuando vi cosas sospechosas Cuelgo en base Tomo una decisión ¡Pum! Suena Voy hacia la base O sea, estaba a 32 metros clavados Descuelga Me tepeo Sale la... La que había sido descolgada Busco al otro Que lo voy a golpear de una Lo voy a tomar de una Toma una decisión Era un Dwight El Dwight no está en ningún lado Bajo Chequeo Lo primero que hago siempre Es chequear Que no está fuera de los lockers No está fuera de los lockers ¿Vale? Siempre mirando Que no salga de uno rápido Abro el primero Abro el segundo Abro el tercero Y abro el cuarto Y no está Yogo Esto es muy raro Pero bueno Habría salido junto con la otra En algún momento No sé Yo ya autoconvenciéndome Yo de primeras loca Pienso que son hackers ¿Sabes? Pienso Joder Saldría tan rápido Que no lo vi Me habría hecho una tricking No sé ¿Vale? Vale Me ha parecido ya muy sospecho Es muy raro Pero bueno Vale A la segunda Es Dwight el que va a rescatar ¿Vale? Punta Tipi Lo cuelgo Y... No Lo cuelgo Perdón Lo cazo a él Y lo cuelgo a él Perdón Cuelgo al hacker Que luego veremos Lo llevo al sótano Viene otro a rescatarlo Y ese otro que Dejo a Dwight que se vaya Y voy a por el que Se cae de una Y esa precisamente Sí Estaba abajo En la base Hice la misma jugada Pero al revés La otra sí estaba en un locker No le dio tiempo a salir Obviamente La cago Y la cuelgo Vuelvo a coger al Dwight Y lo vuelvo a colgar ¿Vale? Cuelgo a otros Pim pam Creo que mato a uno Pa 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 Cuando ya estamos al final De la partida Queda un motor Por ahí Noto cosas raras Noto Que en la casa Era el mapa De la draga ¿Vale? Que tiene una casa gigante Arriba No hay mapas nuevos El típico motor Que está donde la sala roja Esa habitación que es roja Voy para allá El tipo Salta para abajo Te peo para abajo Y abajo hay un charco de sangre Justo debajo Donde caes ¿No? De la ventanita Te tiras Caes Abajo había un charco de sangre O sea que ahí había estado Pero desapareció Caída equilibrada Con algo para dejar de marcas O sea el tío este de ruido Veo un charco abajo en la caída Y no veo donde está Yo bueno Se habrá metido para adentro Habrá seguido full W Tendrá pies ligeros ¿Qué pasa no? Y yo ahí ya Me dejo Muchas dudas Demasiadas Vale Sigue avanzando la partida Acabando Sigue Voy a ir a un motor Que está bastante apurado Y está el Dwight Pum te peo Vale Él se corre Pum Me vuelve a tepear El tío coge y dobla la esquina Por un motor al No lo pido de vista Me tepeo Y el tío está allí En casa de Dios Doblando la esquina A una velocidad Ultra Y agachadito Y dije yo Ah toma por culo Normal que me desapareciera Normal que no estuviera en la base Y normal que ¿Sabes? El tío Aprovechaba A doblar una esquina Y a correr Como un puto enajenado Y lo vais a ver ahora Mirad esto Aquí él ya sabía Que yo lo había visto Y ya le daba igual todo ¿Vale? Aquí a él Como ya lo pillé Le daba igual todo Pero es que claro Esto lo estuvo haciendo Toda la partida ¿Vale? Disimuladamente Y solo aquí Porque como ya lleva Dos cuelgues y moría ¿Veis? Pum Y aquí desaparece ¿Vale? Estuvo disimulando Toda la puta partida Y hasta que no se vio A un cuelgue solo Pues no hizo nada ¿Vale? No hizo nada Hasta que no se vio ya Muerto Y es Esto El gran problema Que estamos viviendo Los killers Todo el puto día ¿Cuántas partidas perdemos? Parece que somos malos Y nos están Hackeando Y Tengo dudas De la china también Mira, mira, mira ¿Ves? Pues esto Pasa mucho Que doblan la esquina Y hacen esto Un poquito Este ya lo hace descarado Pero hay gente Que lo hace Un poquito ¿Sabes? Corre Se le mete un flish Y sigue lupeando Cuando me pierde de vista Un flish Y sigue lupeando Y es que de verdad Es una puta cagada ¿Vale? Y esto es lo que sufrimos Muchos killers Por eso para mí Este juego Pues cada vez Me lo tomo más a risa Porque yo nunca sé Cuando es así O cuando no Y la china Ahora se ha puesto A quitar ¿Cómo se llama? A quitar Mira, mira Ahora volando La china se ha puesto A quitar Ganchos Que raro, ¿no? Contra una nurse Que sabes que te puede hacer Clon Y tercer aportante Clon Pues de la china Mira La china creo que También es hacker Porque había quitado Acaba de quitar eso Acaba de quitar eso Bueno, igual no, eh Y bueno Llegó con las marcas Puede ser que no Pero mira esto Qué triste Y qué Jugar así De verdad Es lamentable Es lamentable Jugar así Sinceramente Y todavía se creen Bueno, la leche Y todavía aquí Uno me dice Uno me dice Que cuando vi a Cuando vi a Un Dwight Con el nombre de Dwight ¿Por qué no me fui? No ¿Por qué no te fuiste tú? Le digo, ¿no? Pero imagínate Divertirte Cuando así Y cuando eso Le digo yo ¿Por qué tú no te has ido? O sea, si tú creías Que era un hacker Y que Mira, ¿no ves? Tío, ¿por qué? Deberías de haber Dozleado Al ver un Dwight Con el nombre oculto Joder, pues si cada vez Que veo a alguien Con el nombre oculto Me tengo que ir Pero bueno, me parece raro Lo dice la zarina Pero vamos Que también ella podría Haberse ido, ¿no? O ella le gusta jugar Con hackers en su equipo En fin No sé ¿Qué opináis vosotros De esto? Lamentable Sigue habiéndolos Ya os digo Que lo que quitaron Fue cosas de Instamotores Y tal Y eso es lo que dicen ellos A saber si Los hacks Vuelven otra vez A ir por encima De los parches, ¿no? Pero bueno, en principio Según ellos Aseguran que ya no hay de esto Y que se irán trabajando Para eliminar Otro tipo de hacks Que se han Estudado traiéndole, ¿no? Lamentable Genoso Asqueroso Y nada Nos vemos en la siguiente partida En el siguiente vídeo Recordad Mi nombre es Fuegos Y estos dos son Yo Estoy online Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!